Mira, ojalá que este Norman de verdad acabe con la delincuencia. Él tiene la buena intención, pero no nos ha dicho cómo. Eliminar la delincuencia es lo más urgente. Para combatirla, debemos trabajar en la prevención y la firme aplicación de la ley. Vamos a apoyar a la PNC. Capacitaremos, fortaleceremos y equiparemos a los policías. Se realizarán patrullajes territoriales. Contaremos con un sistema de 4.000 cámaras para disminuir en el corto plazo los actos delictivos en las ciudades de más alto riesgo. Para empezar a ganarle la batalla a la delincuencia, ya solo nos falta un voto. El tuyo. Vota Norman. Vota Arena.